¡Jejeje! 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 ¡Juuh! ¡Qué de nuevo Tío Booga! Bienvenidos a un video especial de Looney Tunes, un mundo de locos. Gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Hoy vamos a ver toda la información y animaciones de un personaje para el Equipo de la Libertad. El Tío Box. Oh, como le vayan a poner en español. Él te necesita, no lo defraudes. Apóyalo en sus batallas y te recompensará. Es un atacante épico de Warner Bros. Veamos sus stats. Su poder máximo, bases de 91.210, ataque 3.821, defensa 4.747, vida 11.794 y velocidad 198. Tiene relación de amistad con los personajes de la Libertad y la especial de equipo. Los personajes de la Libertad tienen más 100% de defensa crítica mientras cualquier aliado tenga burla. Y 35% de esquiva cuando ninguno tenga burla. Y ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal causa 3.821 de daño al objetivo enemigo y otorga un aumento de ataque a todos los aliados por dos turnos. Su premio especial causa 4.394 de daño al objetivo enemigo y inflige dos reducciones de cada stat y gana 10% en medidor. Mientras está en Coliseo, esto tiene más 50% de robo de vida. Siguiente especial inflige cuatro reducciones de defensa por dos turnos al objetivo enemigo y llama a todos los aliados a asistir con un 50% de ataque. Luego, si el objetivo aún sigue con vida, lo ataca con 2.865 de daño, si no, ataca a todos los enemigos. Su primera pasiva está 3 veces por combate. Cuando le inflige aturdimiento o silencio a un aliado, gana 20% en medidor de turnos y les inflige aturdimiento y silencio, cualquiera de esos, al enemigo con el medidor de turnos más alto. Siguiente pasiva, los ataques de este personaje infligen reducción de defensa por dos turnos. Siguiente, este personaje tiene más 16% de ataque. Y su última pasiva, una vez por aliado, cuando un defensor no tenga burla al comienzo de cualquier turno, le otorga burla y tres aumentos de defensa. Si ese aliado es Lola de la Libertad, le otorga menos 100% de resistencia a burla. Cuando un aliado con burla es atacado, le inflige reducción de velocidad al atacante. Esta es una buena noticia, Lola de la Libertad va a tener un equipo por fin y se ve bastante genial. Algunos de nosotros ya habíamos visto el diseño de este personaje hace ya bastantes años. Pero bueno, ya por fin lo hicieron real y pues yo creo que va a estar potente el equipo. Quién sabe hasta el momento, me parece un buen personaje este. ¿Ustedes que piensan, Tim, les gustó este nuevo personaje? Déjame en los comentarios, gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Cuídense y nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Eso es todo amigos, bip bip. Cuídense y nos vemos en el próximo video, me trae la falta deslizante de Jeff trilogy, por estar en el próximo video, solo ennicos입니다. Eso es todo amigos, mi solución, nos vemos en el próximo video. Yo conesta cuando llenevers, al complejo có Night People junto a Libre Network. Un lugar personal para mi de todos, para que se le pongamos suda islegn problemas con耗oriores. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video